Mario Sebastián Viera Galain, nacido el 7 de marzo de 1983 en Florida, Uruguay, con 40 años hoy en día. Jugó y inició su carrera deportiva en el Nacional de Uruguay del 2003 al 2005. Villarreal de España del 2005 al 2009. Aela Arisa, 2010. Junior de Barranquilla de 2011 al 2023. Donde jugó 638 partidos, 487 por liga, 45 partidos en Copa Libertadores, 46 partidos en Copa Sudamericana, 6 partidos en Superliga, 13 goles anotados. La mayoría de tiro libre, se puede decir, no sé si habrá hecho alguno de cabeza. Siete títulos. Es un gran jugador que se despide del junior. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!